Entre las principales efemérides tenemos esta del 21 de agosto de 1862. Nace Emilio Salgari, escritor y periodista italiano, novelas de aventuras, ambientadas en los lugares más variados como Malasia, el mar Caribe, la selva India, el desierto, la selva africana, el oeste de los Estados Unidos, las selvas de Australia, los mares árticos. Creo personajes que incentivaron la imaginación de millones de lectores. Tal vez el más conocido es Sandocan en los países de habla hispana. Sandocan, que los que no lo han leído lo llaman Sandocan como en las películas. Y el caso es que, yo te gasto un pleito con Paco Ignacio Tayo, ¿por qué le pones Sandocan? ¿Qué es Sandocan? Desde niños hemos oído a Sandocan. Bueno, es que yo así lo... no lo leíste de niño. El caso es que lo maravilloso de Emilio Salgari es que describe cada lugar con exactitud, además, geográfica, con los personajes que deben ser, y él nunca salió de su comarca. Es notable, por ejemplo. Tiene un cuento, en una de las historias, relata la batalla que ocurrió en México de Camarón, en Veracruz, donde los de la legión extranjera resistieron un sitio de muchos días de mexicanos y finalmente perecieron. Claro, él los presenta como héroes, como los buenos. Pero está muy bien descrito, está bien ubicado, sabe dónde ocurrió. Luego, las del extremo oriente son notables. Entonces, el sultán de Sarawak, que es el enemigo de Sandocan, existió. El nombre correcto del mismo está... Claro, Sandocan no existió, ni Yáñez, ni todos ellos, pero todos los personajes que lo rodean existieron. La geografía es perfecta. ¿Es como Verne? Yo creo que en el aspecto geográfico es mucho mejor que Verne. Había uno inglés que reseñaba también, de manera muy interesante, todos esos escenarios. ¿Cómo no? H. Reeder Haggard. Sí. Que es el de las minas del Rey Salomón, es el más famoso. ¿Y H. G. Wells sobrepasa a estos porque se lanza a ideas más modernas, más de tiempos venideros? Pues sí, sí, precisamente, buena parte de sus libros es sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Pueden ser cosas buenas o malas, pero tiene muchas novelas sociales muy buenas. No es que sea mejor, yo pienso que tuvo más publicidad. No. No es otra época. Claro, le toca además las guerras y él opina mucho sobre lo que ocurre en la política. Un día como hoy, en 1911, un día como este, 21 de agosto, fue robada la Mona Lisa de Da Vinci. Y, en el Louvre, el ladrón solo necesitó una bata blanca que era el uniforme de trabajo de los que se desempeñaban ahí. Y Vicenzo Perugia, un italiano, cometió el espectacular robo. Se metió en uno de los numerosos armarios empotrados de Louvre, en el que dejaban sus lienzos y caballetes los copistas. Cuando al día siguiente el equipo de limpieza dejó la sala donde colgaba la obra, el ladrón salió de su escondite, se dirigió hacia el valioso botín y sencillamente lo descolgó. La sospecha había recaído sobre Picasso, por cierto, entonces era un joven artista, porque había comprado unas pequeñas estatuas ibéricas. Y se sospechaba que había, con ese interés, robado obras de Louvre. Estuvo detenido. Él y a Dayo estuvieron detenidos porque uno le había vendido a otro piezas robadas. Y decían que la querían para destruirla. Y total que nunca supieron, creo, quién pagó el robo, ¿no? Porque dicen que ese hombre no lo hizo por iniciativa propia, sino que parece que alguien le pagó. Hubo quien sacó provecho, quien vendió copias diciendo que la tenían. Y confesó que seis millonarios le pagaron mucha lana porque vivió en Estados Unidos. Y después dijo que los 60 millones de los que hacía su fortuna, dijo que los había hecho así, estafando a seis millonarios. Y les había vendido, yo la tengo la original. Y les envió copias. ¿Tal vez ese pudiera ser el objetivo con copistas? Según él, era para reintegrarlo al patrimonio italiano. Y cuando lo detuvieron, lo tenía debajo de su colchón. Sí. Entre en la cama. Sí, él ni estuvo en la cárcel. Perugia duró siete meses en la cárcel. Era un héroe. Sí, era un héroe. Y lo trataron a todos. Hay en una película en donde se reseña todo el hecho y sus relaciones familiares. Y como ningún provecho sacó él, porque ya el pretexto después cuando alegó que era un acto patriótico, pues ya no le hicieron caso. Sí, 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 sí.